...y ahora la muerte de Juan Gabriel en México. Miles de personas llegan hasta el Palacio de Bellas Artes, lugar que fue ofrecido por el presidente Enrique Peña Nieto para velar al cantautor. Nuestra envidia especial, Katy Chin, nos informa desde la capital mexicana. Katy. Buenas noches. Lorena, Raúl, buenas noches. Nos encontramos en Distrito Federal, en la Ciudad de México, con una intensa lluvia, pues al parecer el pueblo mexicano aún no para de llorar la pérdida del gran Juan Gabriel. Nos encontramos justo en el Palacio de Bellas Artes, donde, según se menciona, se realizaría un pequeño homenaje junto a sus seres más queridos, a los cantantes, a sus colegas. Mucha gente ha acudido el día de hoy acá. Hay muchos curiosos y también muchos fans que no importa la lluvia, ¿verdad? Tú has venido acá a cantarle, a recordarlo con mucha alegría también. Sí, mira, estamos aquí tristes con la noticia. Queremos que venga él porque dijeron que nos lo iban a traer. A pesar de la lluvia, hay gente que está llorando, están cantando sus canciones y, pues, sí, nos va a hacer mucha falta. Tú tienes los CDs, ¿verdad? Sí, soy su fan. ¿Qué canciones son las que más recuerdas? Mira, es Amor Eterno, El Noa Noa, Mi Triste Canción, Querida. Son varias canciones. Son los instantes en que los restos del divo de Juárez abandonan la funeraria rumbo al aeropuerto de Los Ángeles. Los fanáticos, que corren tras la carroza fúnebre, le dicen adiós. ¡No te mates, amigo! ¡No te mates, amigo! Emocionado y rodeado del aplauso de su público. Así fue el último concierto de Juan Gabriel en el Fórum de Los Ángeles ante más de 17 mil personas. Sin embargo, los fans que lo escucharon cantar el viernes y hoy lloran su partida notaron que había algo distinto en su potente voz. Yo dije, ¿qué le pasa a mi divo? De pronto él paraba por la respiración, como que se le iba. Entonces, fue un poco diferente. Sí estuvo bien, pero él como que se veía que andaba un poquito malito. Yo decía, ¿qué tendrá? Amigos cercanos del cantante revelaron que Juan Gabriel tenía problemas cardíacos y que en sus últimos conciertos, un equipo médico lo acompañaba con oxígeno. Horas después, cuando ya estaba en su casa de Santa Mónica, en California, un infarto lo sorprendió mientras tomaba desayuno. Uno de sus trabajadores pidió ayuda de inmediato, pero ya nada podía hacerse. La voz del divo de Juárez se había apagado. Ya por la tarde, ya entró la tarde, casi noche, lo llevaron a una funeraria y una funeraria, digamos que mientras hacían el papeleo. La periodista mexicana y amiga del cantante, María Patricia Castañeda, fue la primera en dar la noticia de la muerte del cantante. Ella confirmó que la familia del astro mexicano aún no ha decidido los detalles de su cepelio. Las autoridades mexicanas ordenaron abrir las puertas del Palacio de Bellas Artes para brindarle un homenaje póstumo, pero la familia del cantante no se ha pronunciado y los detalles de su cepelio aún son un misterio.